¿Qué tal cinecaseros? Gracias por acompañarme en un nuevo video y el día de hoy les traigo el resto de películas que venían en el lote de 32 películas que conseguí hace poquito aquí en mi ciudad en la primera parte pues les mostré todos los clásicos Disney que venían en este lote les dejo el video aquí arriba por si aún no lo han visto, pasen a checarlo y en esta segunda parte pues ya viene un poquito más variado, ya vienen películas de DreamWorks, vienen algunas de Warner entonces pues quiero empezar a mostrarles el resto de los DVDs y empezamos con Una noche en el museo, una película que trae una portada de lenticular muy muy padre pueden apreciarlo ahí, esta película me entretiene, me gusta, la voy a conservar porque esta no la tenía también viene Stuart Little, un ratón en familia, una película familiar realmente muy disfrutable muy entretenida, yo tengo la 2 en Blu-ray, no tenía la 1 hasta que me hice este lote pues ya la tengo aquí en DVD y la conservaré mientras logro conseguirla en Blu-ray una vez que la consigue en Blu-ray pues ya pensaría qué hacer con ella mientras se agrega a la colección también venía Open Season Amigos Salvajes esta película ya la tengo en esta misma edición pero les comento que me vendían el lote completo así que pues tengo esta repetida que yo creo que la voy a vender también viene Mi Villano Favorito que también voy a vender ya que la conseguí hace poco en formato Blu-ray combo pack Blu-ray más DVD aquí vemos el disco con un Minion y el estuche rojo después tenemos Robots, una película que andaba buscando desde hace muchísimo tiempo hace poquito la conseguí en Blu-ray pero el envío aún no me llega entonces después conseguí este lote y venía Robots de haber sabido sinceramente no hubiera comprado el Blu-ray pero pues bueno conservaré el Blu-ray y pensaré qué hacer con esta yo creo que la voy a tener que vender tiene un bonito un bonito diseño de disco que se complementa con la doble impresión de la portada vamos a ver qué tal está la película ahora comencemos con las películas de DreamWorks Madagascar también recuerdan que hace poquito les puse un unboxing sorpresa que era la trilogía de Madagascar y el spin-off de Los Pingüinos y pues bueno aquí tenemos el DVD también de este mismo estudio tenemos V-Movie la película de esta vejita que se enamora de una humana realmente no me agrada mucho esta película la he visto un par de veces y no se me hace la gran cosa a mi novia le gusta entonces la voy a conservar solo por ella la voy a dejar en la colección y pues viene con un estuche amarillo bastante bonito se ve bonita la presentación aunque les digo que no es de mis preferidas otra tenemos Wallace y Gromit la batalla de los vegetales también con estuche amarillo ahí vemos el disco, el diseño del disco voy a conservar esta película esta sí la voy a agregar a mi colección al igual que la de V-Movie después tenemos una muy buena película Kung Fu Panda que la fui a ver al cine cuando se estrenó allá por el año 2008 y me agradó bastante y hace poquito conseguí su trilogía en Blu-ray y la verdad me encantó me encantaron las tres películas y en este lado también venía Kung Fu Panda 2 que estas dos también las voy a vender porque como les digo ya las tengo en Blu-ray y una película que desde hace mucho tiempo también había estado buscando Lo que el agua se llevó con un estuche azul bastante bonito me parece que esta es la primera edición viendo los videos del coleccionista de México el coleccionista de películas MX me he dado cuenta de cómo son algunas primeras ediciones en DVD y esta que trae la caja azul es la primera edición de Lo que el agua se llevó una película que a mí me gusta es bastante entretenida perdón, a lo mejor no es la gran cosa pero sí, sí me divierte después vienen dos de Warner ya para finalizar como perros y gatos sinceramente esta no me llama la atención esta también la voy a vender y concluimos con una edición que la voy a dejar en la colección sí o sí déjenla saco de la bolsa esta es de lo fan en la que la metí les voy a enseñar esta película ya la tengo y esta es la edición que yo tenía la primera que yo conseguí un diseño de disco bastante feo esta la voy a vender y me voy a quedar con la que venía en este lote que es esta edición una edición Steelbook realmente muy muy bonita ahí el Steelbook cuenta con detalles metálicos realmente es una película navideña bastante disfrutable esta también tuve la oportunidad de verla en cine y lo que me agrada es que estos discos si vienen con serigrafiado y aparte el arte interno del Steelbook también es bastante bonito dejen, retiro los discos para que puedan observar el arte del Steelbook realmente esta edición me agradó bastante bastante entonces esta es la edición que voy a dejar para mi colección y venderé la otra y pues bueno cine caseros aquí con el Expreso Polar terminamos este video que es la parte 2 del lote de 32 películas espero les haya gustado el video los leo en los comentarios les dejo un saludo y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!